Vista rápida para Cybertron 21, Optimus Prime, The Last Knight, clase Voyager, con los accesorios de Doctor Wu, espada y escudo. Definitivamente accesorios que le caen de maravilla a esta figura. A diferencia de la espada y el escudo original que son de un plástico no muy bueno, estos accesorios de verdad que le traen algo mucho más cerca o cercano a lo que vimos en la movie. La figura, además está a decirle que es una de las mejores clases Voyager que nos trajo las películas, esconde muy bien el camión aunque no lo crean, a diferencia de sus versiones, sobre todo de la película anterior. Muy buena figura, también hay un set Repro Labors que lo hace mucho mejor aún. Vista rápida para Cybertron 21, Optimus Prime, The Last Knight, con espada y escudo Doctor Wu.